2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 10 11 11 12 12 13 14 15 15 16 14 16 14 15 15 16 16 Me va a llevar una obra, me voy a decir Esto no entró Mirá vos, son los niños Pero ese es para matar el brazo en cuenta de distancia, boludo Es para ti, güey, 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 güey ¡Gracias por ver el video! ¿Viste el video ese de los tiempos? ¿Viste el video ese? ¿Lo viste? ¿No lo viste? ¿No lo viste? ¿Ever o sí? 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 ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ...que había odiado durante todo el tiempo, que me escucha a mí en ese sentido, pero... ...que aparte sería lo que pasa, porque yo cuando lo conocí con el taco... ...que aparte lo conocí por el... ...y ese mismo día conocimos a... ...la turma... ...estaba ahí... ...estaba ahí en la turma... ...no, no estaba fuera, pero estaba fuera de la... ...bueno, cuestión que yo también leí... ...de que era foto... ...le dije bien, pero... ...cuál fue tuرة? ...del menor suficiente. Se dice que tienen fútbol, pero... ...el fútbol... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.